qué tal cómo les va muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de imagen aquí estamos como cada tarde de sábado con la mejor información de estética y salud aquí en la pantalla del canal 12 de ccc tenemos mucho para contar en este programa así que espero que nos acompañen y así arrancamos imágenes en nuestro programa vamos a presentar al coach carlos mesón con él hemos tenido una charla muy especial que tiene que ver justamente con la imagen especialmente con lo que proyectamos pero sobre todo con lo que realmente queremos de nosotros esto es lo que hemos planteado aquí entonces con carlos mesón le presentamos esta nota aquí en imagen la verdad que la imagen que tema no y a veces nosotros en nuestra vida tenemos una cierta imagen o un cierto ideal a veces que perseguimos pero realmente es la imagen que nosotros queremos tener entonces este es el aporte del coaching realmente que queremos vivir realmente quiénes somos porque te lo puedo resumir en tres palabras lo que es el ser el hacer y el tener hoy por hoy la sociedad nos hace hacer para tener y después vemos quiénes somos o de repente queremos tener mucho para ver después qué hacemos y recién soy pero realmente el desafío más grande y mucho hay mucha gente que habla hoy por hoy de lo que es el liderazgo y el desafío más grande es liderarnos a nosotros mismos y en esto qué imagen construimos es realmente nuestra imagen o es realmente una imagen que nos vendían o una imagen que nos venden o una imagen que nos venden a futuro porque hoy por hoy parece que la sociedad nos vende diferentes imágenes de diferentes maneras pero realmente qué imagen queremos vivir esa sería la pregunta para que la gente se haga el planteo y comenzar a partir de allí a verse un poco para decirlo de alguna manera y si un poco nos reflejamos en eso y el coaching por ahí cuando llegan nos llega muchas veces con muchas preguntas pero el tema es realmente quién quiere ser realmente qué es lo que querés cuáles son tus objetivos a veces los objetivos están claros pero estamos buscando esos objetivos con creencias que si bien que las creencias son formas son formas de vivir quizás esa creencia en algún momento nos sirvió en un tiempo hoy por hoy no nos sirve entonces lo podemos hablar de una creencia limitante entonces cómo trabajamos esa creencia limitante de sesión qué podemos decir de esa creencia limitante y a su vez cómo estás viviendo vos tu vida en el cómo para llegar al resultado porque somos responsables 100% de cómo transitamos el camino muchas veces el resultado puede estar asignado por diferentes variables y esto se ve mucho en los deportivos muchas veces lo podemos ver si querés que hablemos de la selección argentina si lo que es rugby o es fútbol como argentino totalmente del resultado del resultado pero nunca vemos el cómo cómo transitamos el cómo y en el cómo de nuestra vida haciendo un paralelo con los deportivos como transitamos nuestros cómodos lo estamos viviendo desde nuestros valores estamos estamos conformes como lo estamos realizando o muchas veces tenemos una creencia limitante y quiero llegar a este lugar pero cuando voy a ese lugar tengo una creencia que no me lleva me lleva a otro lugar entonces el coaching que te aporta trabajar estas creencias limitante que si bien te sirvieron te puedo ser te pudieron servir son creencias que quizás vienen de familia o la adquiriste de otro lado de otro ámbito escolar amigo donde sea pero te acercan tu objetivo te alejan te acercan son funcionales bueno hacemos un plan de acción y vemos cómo trabajar al de acuerdo al objetivo que sea medible que sea palpable que sea real porque dentro de la realidad de un objetivo el cliente puede tener un objetivo donde si yo pongo mi mapa personal me parece que no lo va a alcanzar pero ahí está el desafío de nosotros también de liderarnos como coach y no introducir nuestro mapa y dejar que él quizás tiene todas las facultades para lograr su objetivo porque muchas veces escucho colegas que dicen me llevo esto y me dice que quiere el objetivo tal no entonces muchas veces el desafío para nosotros mismos es eso lo importante cuando vienen a consultar específicamente brindarle herramientas para saber que esto se puede cambiar digamos se puede revertir seguro que se puede revertir siempre se puede trabajar siempre se puede entrenar dentro de lo que está en las sesiones individuales también damos entrenamientos grupales yo soy team coach entrenador de equipo de alto rendimiento certificado por la internacional coaching community entonces como entrenador de equipo de alto rendimiento te puedo decir un equipo puede estar dentro del ámbito deportivo puede estar dentro de la salud puede tener un ambiente de trabajo un ambiente laboral a nivel empresarial entonces cuáles son nuestros objetivos y en nuestro objetivo estamos jugando en equipo o simplemente somos personas que cada uno juega a su juego a veces al no estar en claro el objetivo como equipo las empresas muchas veces pierden hasta un 70% de energía cada uno pensando en su forma y en su manera y simplemente no jugando en equipo entonces a veces pasan los días pasa el tiempo no se acercan al objetivo terminan todo desgastado y cansado porque cada uno mira simplemente su zanahoria y no ponemos esa zanahoria que nos guía todo que nos lleve realmente hacia donde queremos un objetivo hablo de un objetivo dado siempre por la empresa claro claro hablando del sector empresarial si en un sector empresarial hablo del objetivo de la empresa seguramente eso es trabajar en producción y dentro de la producción tiempo si vamos a un ámbito deportivo muchas veces nos toca trabajar con equipo bueno a dónde quiere llegar el entrenador a dónde ve que está el equipo y de ahí siempre potenciarlo simplemente hay que creer hay que crear y hay que confiar excelente mensaje muchísimas gracias por estar aquí en el programa y bueno hablar un poco de esto que es el coach muchísimas gracias a usted en Radio Bicentenario un equipo de grandes y profesionales te acompaña te entretiene y te informa todos los días ponemos el poder de la radio en tus manos 103.3 Radio Bicentenario con la dirección de Carlos Alberto Robles 2019 fue un año lleno de sueños y desafíos que nos hicieron más fuertes 2020 será un año de encuentro con el propósito de seguir luchando por un futuro mejor felices fiestas es el deseo de la senadora nacional de Silvia Elías de Pérez y del legislador provincial José María Canelada es un placer como siempre presentar en nuestro programa la doctora Luciana Abdala es el sodontólogo especialista en implantes dentales y rehabilitación oral justamente es el tema que vamos a hablar ahora en imagen sobre todo cuáles son las consultas más frecuentes las dudas más frecuentes y cuáles son los avances en cuanto a los estudios que se piden especialmente para comenzar un tratamiento de implantes o rehabilitación oral aquí le presentamos la visita que hemos realizado al consultorio de la doctora Luciana Abdala vamos a cerrar el tema de los implantes que es lo que las consultas que más me competen implantes y prótesis fijas los implantes dentales para que uno haga una valoración del caso pedimos una... antes se pedía de rutina una radiografía panorámica ahora estamos pidiendo una tomografía 3D dentro de las 3D una tomografía con BIM así se llama 3D con BIM yo les invito a la consulta gratuita que vengan a verme para que agilicemos los tiempos en el pedido de los estudios es importante estudiar el caso la panorámica nos brinda una información muy limitada pero uno tiene que estudiar las cavidades vecinas las relaciones con arterias, nervios, profundidades cantidad de hueso, dimensiones toda esa información no nos alcanza podemos estimar apenas acercarnos con una panorámica y para que no sean dos los estudios podemos ir directamente a una tomografía 3D con BIM para que uno pueda hacer un estudio del caso un plan de tratamiento y decirle de modo certero al paciente de qué costos de tratamiento estaríamos hablando y bueno, vamos a hablar dónde estarían diferencias si tenemos que hacer una rehabilitación oral que es una rehabilitación es devolver piezas y a veces quedan raíces no todas las vamos a sacar esas raíces que quedan en boca ¿qué tenemos que constatar? si tienen tratamientos de conducto hechos o no si están bien hechos los conductos si están en condiciones, si no están contaminados descartar que haya alguna infección en la punta de esas raíces se llaman procesos periapicales a veces hay que medicar a veces hay que tratar previamente la infección y después podemos hablar de implante hay que valorar cuándo vamos a poner un implante que se llama post-extracción porque a veces esa raíz no sirve y el paciente viene doctora, ¿qué vale un perno corona? ¿qué vale? el paciente a veces tiene en mente hacerse un perno viendo ese estudio serio bien hecho, completo, exacto, certero yo le puedo decir esas raíces no sirven o sí sirven entonces en algunas partes se pondrá implante y en otras no doctora, otra de las preguntas que seguramente me imagino hace mucho es ¿me hago un implante cuando tengo el diente? que es la pregunta frecuente y bueno hablando de lo mismo cuando traen el estudio yo valoro en qué condiciones está esa pieza si hay que sacarla o no y si es un implante post-extracción es decir el paciente siempre se va con una pieza ahora por ejemplo estamos a días de navidad todos mis pacientes están los operados con su provisorio es decir el paciente sale ninguno sale con la ventanita ahora entran en un periodo de cicatrización y control y seguimiento del caso que ahí sí te voy a pedir una pequeña radiografía de control o lo vamos mirando a ver cómo evoluciona y aprovecho la nota también porque bueno hace poco me he reunido con colegas del colegio de odontólogos de acá en Tucumán hay una campaña donde los odontólogos estamos unidos denunciando el intrusismo que el intrusismo es la gente a veces no sabe cree que lo mismo y ya te estoy hablando de prótesis dentales de algo más sencillo que quizá no le dan tanta importancia este que la boca no la boca debe ser únicamente eh 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 atendida por un profesional odontólogo no un mecánico dental el mecánico dental no está preparado eh no tiene los conocimientos no hay eh es un título técnico pero trabaja para el odontólogo es un asistente del odontólogo no debe tener ningún contacto con los medios bucales está la hepatitis HIV estamos hablando de salud principal estamos hablando de bioseguridad de tener un consultorio debidamente habilitado con todas las normas de bioseguridad en perfectas condiciones de esterilización entonces bueno nosotros estamos trabajando en concientizar a la población así que bueno ese es el mensaje y aprovecho para saludar a mis pacientes en especial eh a todos mis pacientes que han apostado por este nuevo proyecto mío de este año eh que me mudé y y este nuevo consultorio es encarado desde la odontología especializada ya la a mi edad eh como que quiero hacer únicamente lo que más me gusta que son mis especialidades dedicadas a full time a implante prótesis y cirugía y bueno los invito quedan invitados y gracias a ustedes tu programa de los programas de salud y no te lo digo porque seas bola que me está entrevistando es porque es un tema de conversación entre profesionales y es muy prestigioso aparte de ser muy visto es de calidad y es serio que es lo que a mí me motivó a elegirlos a ustedes como eh mi exposición televisiva muchas gracias para mí es un honor estar en el programa para mí de salud más prestigioso de Tucumán muchas gracias muchas gracias doctora y bueno para nosotros es un placer también que nos haya elegido estar con usted como una profesional que es y acompañar todo el crecimiento ¿no? ha sido un placer este año también y que nos haya permitido de alguna manera comunicarlo y hacer que la gente de Tucumán sepa que hay profesionales de la odontología que trabajan con el primer nivel bueno muchas gracias y esto es otro detalle que lo quiero marcar que es de un modo generoso tanto de la digamos esto también en un año que ha sido difícil entonces yo valoro mucho que mis pacientes hayan seguido o ustedes que siempre están entonces este bueno cada uno es lindo poder hacer lo que a uno le gusta muchas gracias gracias y felicidades felicidades para todos feliz navidad que pasen una hermosa noche y que todo el mundo reciba muy próspero el nuevo año con muchas esperanzas gracias a ustedes en su 40 aniversario San Agustín suma beneficios cancelando 6 meses o más de conservación obtiene un 30% de descuento asesores en las 24 horas al 423 5719 o en parquesanagustin.com.ar o en o en como es habitual hemos visitado la clínica estética de la doctora Gabriela Costa venimos presentando cuáles son los tratamientos que se sugieren especialmente para estas fiestas para estar espléndidos todas las propuestas hoy vamos a hacer hincapié algo muy bueno con excelentes resultados para lo que se viene para las vacaciones el verano estamos hablando de la criolipólisis la vamos a ver en pleno funcionamiento y sobre todo para quienes está dirigido y cuáles son los resultados que se pueden obtener aquí se lo presentamos con la doctora Gabriela Costa la verdad es que estamos muy contentos todos acá en la clínica por el equipo nuevo que es una criolipólisis fantástica la verdad que tiene muy buenos resultados y además hay muchos trabajos científicos que avalan esta técnica ¿no? de dilución de grasa digamos en algunos lugares del mundo ya se habla de que es una lipólisis que es como una especie de liposucción pero sin tener que ir al quirófano claro entonces la verdad es que tiene muy buenos resultados ¿por qué? porque la destruye la célula de grasa o sea no 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 generalmente en ese lugar no se vuelve a producir esa célula ese adipocito ¿sí? pero lo que sí sucede con la célula grasa es que eso debemos saber que por más destrucción que se genere si una persona vuelve a comer mucho y no se cuida y no hace la dieta y no continúa con ejercicio y todo lo demás la célula grasa tiene la capacidad de aumentar su tamaño bien entonces el área que podemos haber destruido la grasa se puede volver a llenar de grasa ¿pero por qué? porque los que quedan los adipocitos que quedan pueden duplicar y triplicar su tamaño entonces las personas que se hacen este tipo de tratamientos tienen que estar dispuestas por supuesto a acompañar este tratamiento con una buena dieta con una alimentación saludable con mucha agua ejercicio y por supuesto complementar con otras técnicas también perfecto doctora hoy estamos viendo lo que es el aparato ¿cómo es el funcionamiento? llega la paciente y de qué manera actúa el aparato es muy simple de colocar la paciente entra se coloca en la camilla cómoda y lo que hacemos es poner un paño que vienen ya por supuesto listos para usar con este son especiales para usar con este tipo de máquinas que son unos paños que cubren la zona de la piel donde se va a poner el aparato entonces se coloca ese paño se coloca encima el aparato que hace una especie de succión en la piel de la paciente esa succión cuando entra la piel de la paciente en el aparato digamos lo que hace en ese momento es como separar lo que es la piel de lo que es la capa grasa en esa succión y ahí empieza a congelar entonces lo que hacemos es por apoptosis se llama eso se produce una muerte celular de los adipocitos respetando todas las otras áreas que quedan íntegras entonces por lo tanto no tenemos daño en el resto de las estructuras de la piel ni de ninguna otra parte por supuesto y ninguna área de o sea ninguna parte nerviosa ni vascular ni nada solamente se destruye lo que nosotros buscamos que es la célula grasa doctora ¿en qué partes del cuerpo se puede hacer? ¿en el abdomen? ¿en dónde más? se puede hacer en las áreas donde hay grasa localizada que es muy difícil de bajar de otra manera por ejemplo podemos hacer en los brazos en el abdomen en las rodillas en el pantalón de montar se llamaría la zona del costado de la cadera debajo de la cola que también siempre hay algún rollito o algo que es difícil de bajar en la espalda en la papada también se puede usar también entonces por eso la máquina tiene tres cabezales de distinto tamaño para de acuerdo al área se va poniendo el cabezal por ejemplo si necesitamos en la papada se pone un cabezal más pequeño si necesitamos en los brazos va a ir el mediano y en el abdomen si es un panículo adiposo de más de 6 centímetros de espesor se coloca el grande además lo que tiene que quedar claro siempre es que todos los métodos que usamos de dilución de grasa tanto la criolipólisis como la cavitación como las inyecciones de fosfatidil colina y todos esos métodos no son para reducir peso claro son para reducir centímetros para modelar para modelar o sea que la persona que viene a hacerse ese tipo de tratamientos o está en su peso o está en vías de descender de peso o sea está haciendo comprometida con un programa de descenso digamos y están o son pacientes por ahí tengo algunas pacientes muy delgadas que están en su peso pero que tienen esas pequeñas áreas difíciles de bajar como por ejemplo a veces el rollito de la espalda o el flanco que en general es el costado del cuerpo que a veces es el costado de la cintura que a veces cuesta descender entonces en esos casos tenemos esta máquina y todos los otros métodos porque también va acompañada la sesión de una cavitación y de un masaje ¿por qué? porque se ha visto en los estudios que se han hecho que se reduce un 40% más incluso cuando va acompañada de estas dos otras dos técnicas ¿no? estas dos como complementos digamos de el tratamiento entonces como yo también soy una fanática de los tratamientos combinados porque me encanta y me parece que siempre dan muchos mejores resultados el hecho de combinar técnicas a que sea una técnica única entonces también lo pueden combinar con radiofrecuencia con el equipo que tenemos que es el Venus que anda fantástico bueno vos ya lo conocés muy buena la verdad sí bueno yo también porque también me lo estoy haciendo entonces la verdad es que confío tanto en las técnicas combinadas que por eso también en este caso me puse a estudiar cómo se podía combinar y hay muchos estudios que describen justamente que los resultados son mucho mejores cuando uno los combina justamente con cavitación con radiofrecuencia con masaje y con drenajes linfáticos entonces las pacientes acá se les arma un combo de tratamientos para que se puedan unir y hacer todo y de acuerdo por supuesto a la paciente también por eso es muy necesaria la primera consulta bien y justamente una de las primeras preguntas que seguramente deben realizar ¿cuándo veo los resultados a través de la combinación o con la criólica? el resultado por ejemplo en la primera sesión las pacientes ya ven una disminución de un 7% bien y es como que se nota mucho en lo que es la ropa sobre todo que se nota que ya prende el pantalón o prende el botón que no prendía bueno que empiezan a notar esos resultados a medida que pasa el tiempo las células grasas continúan destruyéndose porque la apoptosis no queda solo en esa sesión en esa sesión entonces continúa y continúa esa destrucción grasa a medida que pasan los meses incluso se ha visto que 4 o 6 meses posteriores a la sesión se sigue diluyendo grasa entonces es importante que los pacientes mantengan el ejercicio que se sigan haciendo las sesiones generalmente se hacen entre una y cuatro sesiones en el año bien perfecto no se necesitan más incluso porque son áreas pequeñas de grasa entonces con eso andan muy bien y los resultados son fantásticos la verdad fantásticos perfecto doctora como siempre muchas gracias por dejarnos visitar la clínica mostrar este nuevo tratamiento bueno donde la encuentran y piden los dos me pueden encontrar aquí en San Juan 71 estamos de lunes a viernes de 9 a 21 y los teléfonos para solicitar turnos o hacer consultas o pedir información sobre este tratamiento o cualquier otro tratamiento que les interese son 422-79-58 o 156-36-82-30 que les interese 2019 fue un año lleno de sueños y desafíos que nos hicieron más fuertes. 2020 será un año de encuentro con el propósito de seguir luchando por un futuro mejor. ¡Felices fiestas! Es el deseo de la Senadora Nacional Silvia Elías de Pérez y del Legislador Provincial José María Canelada. En su 40 aniversario, San Agustín suma beneficios. Descuento de hasta un 30% en servicios. Asesores en las 24 horas al 423 5719 o en parquesanagustin.com.ar San Agustín, 40 años juntos. Llegamos al final de nuestro programa. Como les digo siempre, espero que hayan disfrutado de todo lo que hemos preparado para hoy y desde ya también los invitamos y los esperamos en las repeticiones que tiene nuestro programa aquí en la pantalla del Canal 12 de CCC y en los canales de la familia de CCC. Vamos a continuar en contacto a través del mail, el teléfono de la producción que figura en pantalla. En redes sociales nos encuentran como Imagen Tucumán. Se pueden suscribir también a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notas, las novedades y los programas que presentamos cada fin de semana. Como siempre, los agradecimientos a Benicia Tienda de Diseño, San Lorenzo 408 por este lindo modelo que presentamos hoy en Imagen. También a Cacilda, Luciana Grosso por acompañarnos todos los fines de semana. También a Berta Terrazas por cuidar mi cabello en Blas Parera 737. Y un saludo especial también para Eli Joya. Sí, Soya lo pueden encontrar en redes sociales que también nos está acompañando con estos lindos modelos que estamos presentando hoy en nuestro programa. Antes de la despedida, un saludo muy especial a todos ustedes. Que tengan una muy feliz Navidad, que el niño Dios renazca en todos sus hogares, con mucha dicha, pero sobre todo con mucha paz. Es el deseo de toda la gente que realizamos este programa para todos ustedes. Un enorme beso para todos, feliz Navidad y gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos el próximo sábado. Un enorme beso para todos, feliz Navidad y gracias por acompañarnos a todos ustedes.